Estamos a dos años de la nueva generación, ¿el Xbox Series X es realmente la mejor consola al momento? Yo soy Frank y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en este canal en el cual haré la revisión del Xbox Series X a dos años de su salida. En la actualidad es la consola más potente del mercado con 12.15 teraflops de potencia, logrados gracias a su procesador y a su unidad de procesamiento GPU, ambas custom AMD, que en conjunto con sus 16 GB de RAM y un disco de estado sólido de 1 TB, básicamente la hacen la máquina de sobremesa más poderosa del mercado. Y con la suya de precio del Play 5 la más barata de las ediciones físicas de actual generación, siendo la consola que más espacio ofrece ya que su hermana menor, la Series S, únicamente cuenta con 364 y el PlayStation 5 667 GB disponibles. A la Series S le saca el doble del almacenamiento y al Play 5 unos 135 GB que bien ya son unos dos juegos de tamaño promedio o bien un Reader Redemption 2. Y con espacio de su hora para ponerle uno que otro indie. En tanto el apartado gráfico, usando ya un tiempo el PlayStation 5 como el Series X, puedo decirles que sí hay diferencias, pero no son abismales. De hecho, solo una persona con el ojo bien entrenado notaría las diferencias gráficas. Vaya, las hay, pero no es un salto abismal. Puntualmente los juegos que he probado donde mayormente he notado esto es Cyberpunk 2077 y A Play Tale Requiem. En Cyberpunk tengo la noción de que hay más elementos en pantalla y en A Play Tale Requiem simplemente las quedas de cuadros no están tan groseras como las del PlayStation 5. Por supuesto, las hay, pero digamos que a base de la fuerza bruta mantiene mejor la tasa de cuadros. En tanto a diseño, esto es algo subjetivo. Yo personalmente estoy encantado con este diseño minimalista que se le dio al Series X, así como también su color negro mate que le da un toque de elegancia. Aunque he de mencionar que uno de sus problemas es que se le quedan las manchas de los dedos bastante fácil y el otro la parte de arriba. Pues ya es mero capricho que no traiga las luces verdes para que luzca bonito en la noche, pero esos orificios son bastante grandes, lo suficiente como para meter un lápiz y que toque el ventilador sin problema. Lo que significa mucho, mucho polvo. Por lo que tendrás que darle su sopriete edita cada cierto tiempo si es que quieres alargar la vida útil de tu consola. El desmontado del Series X es bastante sencillo por lo que yo recomiendo sacar la consola por lo menos una vez al año de la carcasa y digamos darle su limpi edita ya que a veces la sopleteada no es suficiente. Sobre todo porque únicamente está abierta de los extremos superiores. La forma de cubito es bastante práctica y en vertical se va bastante bien, pero desde el sistema de enfriamiento podemos darnos cuenta que no fue concebida para estar en horizontal. Esto es más bien un tema de marketing y de hecho si la pones en horizontal, la verdad no es estético, parece un ladrillo. Pasando con el control tenemos algo bastante continuista, de hecho se podría decir que esta es una versión 4.0 del mando de One con la adición del botón share y sus relieves para mejorar el agarre. Digamos que cumple con la chamba y ya, francamente no es nada espectacular si lo comparamos con la competencia, pero la realidad es que el mando del One ya era bastante agradable. El tema de las palancas es algo que a mí me gusta, pero si a ti no te acomoda, basta con unos 10 o 15 minutos jugando para que te acostumbres. Es un mando bastante ergonómico por no decir el más, aunque seguro no va a faltar quien diga que le dan calambres por jugar con este control. A esas personas solo les puedo decir, ¿todo bien en casa? En fin, es un control que cumple y que claro tiene su puerto para pilas o batería recargable, que bueno, saben bien lo que opino al respecto. Me parece que es algo bueno, que es algo bastante práctico, pero vámonos con una de mis funciones favoritas. El Quick Resume es una maravilla. Y de verdad que lo extraño mucho cuando juego en otras plataformas, ya que es bastante práctico y ahorra muchísimo tiempo. En mi caso no suelo jugar más de una sola cosa a la vez, salvo que se trate de juegos narrativos que me enganchen como es el caso de Plague del Requiem o God of War. Pero si no, me gusta estar rotando lo que juego y el Quick Resume se ha convertido en una de mis funciones favoritas. Ya que puedo echarme un partido del FIFA, pasarme a la campaña del Jedi Fallen Order, después jugar con amigos en el Fortnite. Vaya, es bastante práctico. Y ya que estamos centrados, Game Pass. No me canso de decir que este es el mejor servicio de videojuegos en la actualidad. Ya que con Ultimate cubres todo tipo de gustos, desde algo súper rebuscado como un MMO JRPG hasta el FIFA. Que sí, he de mencionar, podré ser un FIFA, pero no comprar los FIFA. Porque básicamente están incluidos en el Game Pass con EA Play, así como los Battlefield, Formula, Dirt. Y eso sin mencionar, por supuesto, los juegos de Microsoft y terceros incluidos ya en el servicio. Como Play del Requiem, Forza Horizon 5, Halo, Gears, Headlight, etc, etc. Que digamos ya en nuestro último apartado, los juegos Next Gen sí son algo en lo que flaquea esta consola. Ya que si bien, si hay algunos juegos que sacan a relucir la potencia gráfica de esta consola, como es el caso de Flight Simulator, son los menos, teniendo estos dos años una escasez de juegos Next Gen para esta consola. Ya que, si bien, si han habido algunos como The Medium o Scorn, la verdad es que no son precisamente los más llamativos. Y no son directamente un Halo, Forza, que sean directamente nueva generación. No cuento estos porque nuevamente son Cross Gen. Claro, una de las ventajas de la consola es la retrocompatibilidad. Y que la consola da el rendimiento más óptimo posible a todos los juegos. Eso y que tenemos varios juegos ya actualizados a la nueva generación, que bien podrían pasar por juegos Next Gen. Como es el caso de Gear 5, que luce bastante bien y corre como la mantequilla. Afortunadamente, el futuro cercano para esta consola pinta bastante bien. De entrada, en 2023 tenemos al tan anticipado Starfield, Redfall, Forza y a futuro juegos como Fable, Hellblade, etc, etc. Sobre la mesa sí es la mejor consola, pero aún le faltan juegos Next Gen que exploten al máximo ese caballaje que guarda dentro de sí. Si te compras esta consola, ten por seguro que tendrás 4 generaciones y que el futuro cercano es bastante prometedor. Pero bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo. Espero te haya gustado, te haya servido. De ser así, regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Y también sígueme en mis redes sociales para estar al pendiente de todo lo que estamos publicando. Principalmente en TikTok, que llevamos por los 100.000. En Instagram les estoy publicando, digamos, detalles, pensamientos, historias, digamos, del mundo de los videojuegos. También, por supuesto, YouTube. Aquí publicamos contenido todos los días, sean publicaciones de memes, encuestas y demás cosillas. Información del mundo de los videojuegos. Acá te dejo los videos recomendados. Acá tienes, digamos, el unboxing del Xbox Series X. Y también por acá, digamos, mi experiencia de pasar del Series X al Series X. Como saben, digamos, la primera consola que me compré fue el Series X. Y ahorita, pues bueno, mantengo ambas porque son una verdadera maravilla. Así que bueno, chicas y chicos, yo soy Frank y nos vemos en otro video. ¡Gracias!